Música Y las mujeres, que es el disco que se oye subido por todas partes, ¿te quieres? Bueno, yo creo que la mujer es lo más hermoso que Dios nos ha arreglado en este planeta. Y así como saqué Mujeres Divinas, ahora viene un LP que sale, yo creo que en junio, que se llama Entre el Amor y Yo. Entre el Amor y Yo. Y nomás, como termina, tiene una terminación que dice, Entre el amor y yo sabemos de placeres, y es nuestra religión amar a las mujeres. Entre el amor y yo tenemos una historia, amar a una mujer es conocer la gloria. Yo creo que eso dice más que todas las palabras. ¿Qué experiencia le dejó cantar con Roberto Carlos? Pues una experiencia muy extraña, porque él es muy supersticioso, todo lo contrario de lo que yo soy. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, él no podía en el rancho subir, más bien bajar por la escalera por la cual subió. Ah, no. Mal agüero. Se viste solamente de azul y blanco. Y este, pues me costó mucho trabajo, yo le dirigí el video. Y me costó mucho trabajo, porque para principios de cuentas me llegó a las 2 de la tarde, cuando yo lo ocupaba a las 10 de la mañana. Entonces ya después tuve que hacer muchas cosas, trucos que se aprende uno en el cine para poder sacar el video. Pero yo creo que yo triunfé, si es que se le llama triunfar, a la tenacidad que tuve, por cansancio más bien que por calidad. Llegó el día en que, como te decía, murió Javier Solís y me llamaron las llamadas, me llevaron las llamadas para grabar, todas las grabadoras. Porque México se quedó realmente sin cantantes. Entonces yo entré a CBS, que es ahora Sony, y me convertí en, me fui convirtiendo poco a poco, poco a poco. Cuando salió Volver, Volver, eso llegó hasta España en primer lugar, un año. Y fue cuando vine aquí a Colombia por primera vez, y a muchos países, a Estados Unidos y todo. ¿Cómo quiere que termine su vida en el rancho? Bueno, yo quiero, más que todo, no en el rancho, donde me quiera recoger Dios. Pero quiero que la gente me recuerde como, con el cariño que me ha tenido ahorita, como un familiar, no como un artista. Yo nunca jamás he salido a un escenario pensando que soy un ídolo, un artista. ¿Pero tiene algún tipo de creencia? Bueno, soy católico. Sí. Soy católico, dentro de lo que cabe, soy católico, no fanático. Pero, pero, pero va, va, va a la, a la misa. A misa no puedo ir, tengo capillas en mi rancho. Sí. Y yo tengo capillas porque tengo varios ranchos y en cada una hay una capilla. Ah, sí. Vamos a hacer un, un, una, un, un ejemplo. Usted dice, eso te digo yo al sacerdote cuando me confieso. Piense que yo soy sacerdote. A ver. Confieses. Pues yo me acuso, padre, que, que quiero mucho a mi mujer, pero las tentaciones son retegras. Eso no se puede hacer, hijo. Pues sí, yo sé que no se puede hacer, pero ya cuando pienso ya lo hice. Le voy a poner una penitencia. A ver. No puede volver a hacer eso durante cinco años más. No, deme siquiera cinco horas no más, padre. Bueno, tú eres lo suelo, ¿no? Bueno, el momento más bonito de mi vida es todos los días. Cuando subo al escenario y siento el cariño y la ovación, el amor que me tiene el pueblo, eso es lo más bonito que yo puedo tener, independientemente de mi familia. Yo siempre he dicho que tengo dos familias, casa grande y casa chica. Mi casa grande es mi pueblo y mi casa chica es mi mujer, mis hijos y niñitos. Vicente, ya para terminar, como yo no puedo pedirle que me cante una canción a mí, quisiera más bien que viniera Paula, que es nuestra asistente del programa, y se la cantara a ella, como si fuera usted dando una aceleratada a ella, ¿le parece? Claro que sí, con mucho gusto. Pues cuando tú me dijiste tu nombre y me dijiste, te llamabas Paula, se me hizo un nudo en la garganta porque mi madre en paz descanse, se llamaba Paula. Y como acaba de pasar el 10 de mayo, hay una canción que te la quiero contar. Y dice, a ver si puedo, ¿eh? Soy un ser humano, soy un ser humano, ¿eh? No. Y te voy a cantar algo que no ha salido al mercado, ¿eh? Y es una canción muy hermosa y dice... Cuando te haga falta una ilusión, háblame. Cuando sienta frío tu corazón, háblame, que no habrá distancia en este mundo, que no alcance por ti, ni tendrá un rincón en el mar profundo, que yo no encuentre por ti. Cada vez que veo brillar el sol, brillas tú. Y en las notas de cualquier canción, vibras tú. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!